Ahora, el salario docente tiene un nivel monstruoso en Ecuador. La educación en Ecuador se convirtió hoy en la principal vedette. Ecuador hoy está premiado por la UNESCO, tiene los últimos premios de UNESCO de calidad educativa. Ecuador, Ecuador, un país que nos miraba a nosotros como me dijo Correa. Ustedes son los más grandes piratas del mundo después los británicos, porque nos conquistaron por la cultura, por el manejo que tienen ellos del cine argentino, de la cultura argentina, del deporte argentino. Ser argentino en Ecuador es sinónimo de arrancar con 10% más, porque admiran al argentino. Fue Soledad el otro día y llenó ahí en Ibarra una cosa increíble. Cualquiera fueron los de Alberti. Les fue terrible porque aman la cultura argentina. Ahora la educación, ellos nos miraban a nosotros allá y ahora nosotros vamos a copiar. Esteban Burrich, cuando fue secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo cuatro meses mirando la pauta educativa de Ecuador para llevarla a la preprimaria y la primaria para llevarla a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue en esos tipos que los tenían como ejemplo? En Ecuador no se puede. Y la verdad, los docentes tienen, por supuesto, protestan porque dicen, bueno, pero la verdad, los tipos, yo tengo mis hermanas maestras, así que no voy a ser nunca y decir nunca nada que pueda perjudicar a un docente. Yo tengo otra mirada, yo te conflicto, me parece que nos estamos comprando un quilombo, lo digo con todo respeto, al pedo. Se lo he dicho también, lo he dicho públicamente. Yo creo que vos tenés que convocar a la paritaria nacional, porque los gobernadores te están mintiendo, te están engañando este tema. No, porque los gobernadores pagan los salarios de 206, pero es una mentira. Vos tenés que convocarlo, establecer pisos y techo, y decirle a los gobernadores, señores, esto no se toca. Porque con el verso este los gobernadores siguen con el verso histórico y seguimos dando vueltas. Perdón.